¡Ya llegué! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Qué bueno que te encuentro, Wendy Janet! Quiero hablar contigo de algo... ...muy importante. ¡Machín! ¿Qué será eso que me quieres decir? Es algo... ...es algo, Wendy Janet. Lo que pasa es que... ...ahora que voy a ganar el concurso... ...necesito un tiempo para estar solo... ...y quiero irme a pensar... ...a Cancún. Pero, Machín Alberto... ...no te capto, no te mangio, no te entiendo, no te capturo, no computo. No computa porque no quieres computar, Wendy Janet. Quiero separarme de ti. No, Machín Alberto, separarnos. ¡No! 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 ¡No, basta! ¡Basta, Wendy Janet! ¡No haga de esto un más difícil de lo que ya es! ¡Tú ya no me mereces! Pero, Machín Alberto, ahora tenemos una hija, el fruto de nuestro amor, nuestro retoño, nuestra chibonita, la calatita. ¡Machín Alberto! ¡Machín Alberto, no la puedes abandonar! Es que no la voy a abandonar. La del hijo abandonado nunca falla. ¡Ella se va conmigo! No, ella se queda con su madre porque madre solo ayuna y así me encontré en la calle. ¡Ella se va conmigo porque yo soy su padre! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Mía! 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 ¡Dejemos que ella lo decida! ¡Réstame! Dime, corazón, ¿qué prefieres quedarte con esta loca y comer sopa todo el día? ¿O irte conmigo a Cancún, a una casa frente a la playa, comer helados todos los días y bañarte en la piscina? ¿Qué decir eso? ¿Y me compras mi flotador? ¡Sí! ¿Y me compras mi pollito? ¿Y me compras mi ropa de baño? ¡Sí! Querida cuervo, así te sacarán tu ojo.